30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Buenas noches, es un domingo inmejorable para hacer un análisis de lo que ha pasado en el año y lo que viene para 2024, sobre todo en el tema económico, porque eso no tiene efectos positivos o negativos para toda la población en general. Por eso nadie mejor que don Roberto Lagos, doctor en Economía, para hablar unos minutos aquí en 30.30 sobre todo lo que está pasando, todo lo que pasó este año y las perspectivas de lo que puede ocurrir en 2024. Don Roberto Lagos, buenas noches. No, muy buenas noches, licenciado Melgar, siempre es un gusto poder compartir con usted y platicar sobre esos temas tan importantes. Muchas gracias, don Roberto. A la distancia le pregunto, uno de los temas que generó mucha controversia ya en las últimas semanas, digamos todo el mes de diciembre, fue los datos, los índices de una supuesta reducción en el nivel de la pobreza en el país. En su opinión, ¿la pobreza ha bajado en los últimos dos años? No, para mí se siguen manteniendo niveles elevados de pobreza dentro del país y yo creo que uno lo puede percibir bastante en la calle, ¿verdad? Las personas no tienen acceso a salud, a educación, ¿verdad? Porque tenemos muchas brechas que cubrir y adicionalmente a esto el tema de empleo creo que es algo que está afectando significativamente a la ciudadanía, ¿verdad? Y por lo tanto yo le tomaría esas cifras de pobreza con un grano de sal. ¿A qué atribuye usted que nos estén dando datos de que supuestamente la pobreza disminuyó? Sí, mire, primero, y eso para explicarle a la ciudadanía, yo tendría que tener acceso a los datos, ¿verdad? Y al diseño de la encuesta y de la metodología. Pero tendríamos que revisar primero las siguientes preguntas. Si hubo un cambio metodológico en cómo se mide la pobreza, eso número uno. Número dos, entender si esto simplemente es un rebote estadístico, ¿verdad? Luego de la pandemia, ¿verdad? Es decir, cuando usted tiene una caída enorme en el crecimiento económico del país, ¿verdad? Eso también va acompañado con incremento de la pobreza porque se pierden puestos de trabajo, ¿verdad? Con el tema de las tormentas tropicales, con el tema de la pandemia. Y entonces tenemos que ver qué tanto de eso es nueva generación de empleo o solamente una simple recuperación de que algunas personas pudieron abrir nuevamente sus negocios y pudieron nuevamente empezar a operar principalmente en la economía informal, que es lo que más se tiene dentro de nuestro país. Pero que no necesariamente son nuevas fuentes de empleo, nuevas personas ya en actividad económica y evidentemente con una actividad económica que implicaría ir saliendo de la pobreza. Así es, o sea, no significa mayor generación de empleo, no significa generación de empleo pleno, ¿verdad? Empleo con alto nivel de productividad, es decir, empleo que pagan salarios con los cuales la población puede cubrir los costos de la canasta básica. Un ejemplo de lo que usted menciona con el tema de la medición o no de la pobreza, si está en la cual usted se manifiesta que está en desacuerdo, usted dice no ha bajado la pobreza en Honduras, tampoco me ha dicho si se mantiene o se aumenta, pero ya le voy a preguntar eso. Pero antes de llegar a ese punto, a ese extremo, un reflejo de ese tema de que no se sale y no mejoramos en índices o condiciones de pobreza es el aumento de la economía informal, la cantidad de incremento también en jóvenes y adultos, incluso incursionando en actividades como emprendedores. Y también hay otro tema que hay que agregarle a esto, el tema de la migración, ¿verdad? Observemos cuántos jóvenes hondureños han salido del país, ¿verdad? Que buscan mejores condiciones de vida y adicionalmente tenemos que evaluar también cuál es la economía informal de nuestro país. Es muy difícil en Honduras poder medirlo porque no contamos con datos, ¿verdad? Es muy difícil, pero sí... Pero usted lo ve en la calle, usted lo ve en la calle y lo ve en todo el país. Sí, usted lo ve, usted exactamente, una manera para verle el perro en la calle y ver la cantidad de puestos de trabajo que se han destruido principalmente en la industria maquila. Mire, hablando sobre el tema de la pobreza, bueno, perdón, usted diría la economía informal, la cantidad de gente que tiene la necesidad de emprender porque no encuentra trabajo y el tema de la migración, sea como claros indicios prácticos que todos podamos entender en el sentido de que, mire, aquí la pobreza no ha bajado porque no se han abierto nuevas fuentes de empleo y por eso vemos tanta gente en la calle vendiendo lo que sea, muchos emprendedores tratando de poner un pequeño negocio con la expectativa de lograr crecer y, bueno, la gente que ni uno ni lo otro, sino que lo que decide mejor es migrar. Migrar, así es, así es. Y esas son las principales razones. Y hay otro punto también, ¿verdad?, que generalmente tiene que ver cuando se tienen altos niveles de pobreza y que se tienen también altos niveles de inseguridad, ¿verdad? O sea, y eso siempre va amarrado de la mano porque es cíclico, uno alimenta al otro. Si no hay empleo, la gente o migra o cambia de actividad a la economía informal, la economía informal es como un seguro para poder obtener un recurso adicional y adicionalmente el tema de la inseguridad. Usted me dice, la pobreza no ha bajado, pero para usted, ¿los índices se mantienen o más bien los índices de pobreza han aumentado? Mire, en base a lo que yo he podido observar de la calle, se mantienen. Los índices de pobreza se mantienen. O sea, ¿no han disminuido, no han aumentado, se mantienen? No han aumentado, sí, se mantienen. Y lo que tenemos que esperar son datos y que se abran las cifras y las bases de datos para poder hacer los análisis correspondientes, ¿verdad?, para poder tener una mejor evidencia del retacto. Pero cuando usted dice se mantienen, ¿se mantienen en relación a qué? ¿A 2022, a 2021, a 2020, a 2019? Yo pienso que el año previo a la pandemia, ¿verdad?, se mantienen con respecto al año... ¿2019? 2019, sí. Sí, porque la pandemia inició en marzo de 2020. Sobre ese tema de la pobreza, el FOSDE, el Foro Social de la Deuda Externa, un análisis sobre el tema de pobreza en relación a los datos o estadísticas que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, hace la siguiente referencia. El FOSDE considera que la discusión debería estar centrada en el hecho de que el índice de pobreza en 2019 fue de 59.3%, pero para 2023 se informó un valor de 64.1%, es decir, de 59.3% en 2019 a 64.1%. Según el FOSDE, ojo, según el FOSDE. Sí, muy válida la observación del FOSDE, muy válida, porque se tiene que considerar la etapa en la cual, como dicen los economistas, se dio el impacto de una crisis, ¿verdad? Se tiene que eliminar de los datos. Está hablando de los 5% más, ¿verdad? Es decir, del 59.3% en 2019 para el 2023, 64.1%. Y no solo se refiere al índice de pobreza, sino que también a los términos de pobreza extrema, que de 36.7% en 2019 para 2023 subió a 41.5%. Así es, así es. Y me parece muy correcta esa observación, y esos son los... En Honduras, generalmente, la pobreza siempre ha andado por el orden entre los 59 y 65 puntos históricamente, ¿verdad? ¿Cómo podría usted explicarle a nuestros amables televidentes que por año, por año, no solo este gobierno, que lleva dos años, el anterior estuvo 12 años, digamos, el Partido Nacional, se ha dedicado tanta, anualmente, tanta cantidad de dinero, los presupuestos de ingresos, ingresos de la República para el siguiente año siempre establecen enormes cantidades de dinero que para subsidios, que para tema de salud, que para tema de educación, para esto y para lo otro. Y esos presupuestos, entonces, que van dirigidos para supuestamente reducir la pobreza, no lo han logrado. Tres razones. La primera es, falta de una decisión contundente de incrementar, cerrar las brechas en salud y educación. Una población con mayor educación, con mayor salud, tendrá mayores habilidades, y por lo tanto, se podrá desempeñar mejor en el mercado laboral. Ese es el primer punto. Un segundo punto es el tema de diseñar programas para tratar de formalizar empresas. Tenemos una gran informalidad, pero nunca se ha diseñado un programa que permita a todas estas pequeñas industrias que existen en el país, tratar de buscar formalizarse, ¿verdad? Y eso viene por el lado de los incentivos. Usted le garantiza un incentivo a la empresa que se formalice, ¿verdad? Le da capacitación y eso le permite ser más productiva. Y el tercer punto es el uso de recursos en tema de subsidios que no son focalizados. ¿Qué significa? Significa que la ayuda social no llega a la persona más pobre, ¿verdad? Entonces, mientras no se tenga una decisión activa y contundente sobre esos elementos, difícilmente se va a poder reducir la pobreza en Honduras de forma sostenida. Digamos entonces, todos estos años, los últimos 10, 12, 15 años, en el caso de los subsidios, que es para la gente más pobre, se le está parafraseando, dando el pescado, pero no se le está enseñando a pescar. Así es. Es que el problema de los subsidios es que son paliativos. Simplemente le quitan el hambre del momento, ¿verdad? Pero no le ayudan a generar habilidades para que usted pueda salir adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. Cuando se diseñan estos programas sociales, generalmente tienen que ir con corresponsabilidad. Es decir, usted a la persona que le da el recurso tiene que cumplir con ir a la escuela y que la madre vaya al centro de salud y envíe a sus niños al centro de salud. Pero en zonas rurales, ¿cómo va a ser eso? Si en muchas zonas rurales no hay acceso a escuelas. Y peor, el tema de acceso a salud. Entonces, se vuelve sumamente complicado. Y luego, el uso de recursos que se filtran a través de corrupción. Eso claramente tiene un tema que ver. Por eso, tema de entrada a la MAS y en estos primeros dos años, promesa de campaña que no se haya cumplido es algo decepcionante. Y no haber calificado la cuenta del milenio. O sea, ¿se está invirtiendo mal para reducir la pobreza, para combatir la pobreza? Sí, se ha invertido mal históricamente para reducir la pobreza. Sí, ahí se ha invertido mal históricamente para reducir la pobreza totalmente. No tenemos evidencia de evaluaciones de impacto, que es un tema que hace mucho, que le daría mucha credibilidad a los programas, que permita decirnos, un niño, que usted venga y le empiece a dar una ayuda social hoy, en cuatro o cinco años, ¿dónde se encontrará ese niño? ¿Seguirá siendo beneficiado del programa? ¿Habrá incrementado su nivel educativo? ¿Habrá mejorado sus condiciones de salud? ¿Verdad? Recuerde que además usted le da el ingreso no solo para que vaya a la escuela, sino que es para que se reduzca el trabajo infantil y adicionalmente para que la madre le pueda dar alimento. Entonces, tiene que ser un diseño de programas muy bien pensado, ¿verdad? No de forma política, como se ha realizado históricamente, para poder reducir, ¿verdad? Los niveles de pobreza y tener impacto en la población. ¿Por qué tenemos estos niveles tan altos de desempleo? ¿Por qué tanta gente en la calle, jóvenes y adultos, buscando empleo y no encuentran? Qué buena pregunta. Fíjese que hay dos temas. Primero, el incentivo de emigrar. Cuando una persona mira y compara el salario que un campesino tiene en Honduras o alguien que se dedica a la industria de producción del café, ¿verdad? Versus lo que puede ganar en Estados Unidos. A pesar de después pensar acerca del costo de vida, la persona prefiere emigrar. ¿Verdad? Ese es el primer punto. ¿Verdad? O sea, mire que en Honduras ahora está pasando algo interesante, que en ciertas industrias está resultando imposible poder encontrar trabajadores, principalmente en la industria cafetalera. Ese es un problema y ese tiene que ser un análisis por sector. En otros sectores, definitivamente, es porque realmente las personas, las empresas tienen barreras para poder abrir sus negocios. Hay demasiados trámites que hacer para poder usted iniciar un negocio, ¿verdad? Entonces, generalmente, las personas en nuestro país deciden emprender, generar su pequeña industria, su pequeño negocio familiar y con eso ir y pasar el día a día. Esa es la realidad que vive nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía, nuestro pueblo hondureño, vive el día a día. Lo que logra recolectar en un día, eso es lo que se alimenta y después al día siguiente se vuelve personal, salir a la calle y ver si puede nuevamente generar los ingresos para subsistir. ¿Sabe qué? Usted hace referencia, por ejemplo, a uno de los incentivos, de los motivos para la migración es el mejor salario allá. Pero para otros también es encontrar un trabajo. O sea, que la gente se está yendo, o sea, se va gente que no tiene trabajo y que tiene un familiar allá, un conocido, que ya le está consiguiendo el trabajo allá, de lo que sea, número uno y número dos. Pero también se está yendo gente que tiene trabajo y que se va con la expectativa de tener un mayor ingreso. También. Y entonces, ¿dónde lo hemos reflejado? O sea, que es falso que la gente se va solo por buscar un trabajo. La gente se va también porque trabaja, sí, tiene un empleo, sí, pero se va porque quiere tener un mejor salario. Un mejor salario. ¿Y eso dónde lo hemos reflejado? Lo hemos reflejado en las cifras récord de remesas que tenemos en Honduras todos los años. ¿Verdad? Ya casi representan 30%, 26, 25%, 35 y 30% de la economía. ¿Verdad? Número de transacciones que se reportan, inclusive después de la pandemia, el número de remesas que enviaban, la cantidad se cayó por un instante, pero volvió con mayor fuerza. ¿Verdad? Entonces, es interesante. ¿Y sabe cuál es el riesgo de eso? El riesgo de eso es cuando de repente viene una recesión en los Estados Unidos. Y entonces, esa recesión genera que se pierdan puestos de trabajo. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante generar puestos de trabajo en Honduras. ¿Verdad? Porque si no quedamos a la merced de los choques externos en Estados Unidos, le voy a dar otro ejemplo. Cambio de política en los Estados Unidos. Trump está haciendo rallies en los Estados Unidos diciendo que su primera propuesta es sacar a todos los inmigrantes ilegales del país por algo que hizo en su campaña anterior. Pero se imagina que se pusieran nuevamente súper complicadas las trabas para los inmigrantes que están inmigrantes que están de forma ilegal dentro de los Estados Unidos. Eso complicaría bastante si se empecieran a regresar a ese montón de personas que perciben un ingreso en los Estados Unidos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la ley del empleo por hora? Se había establecido una ley de empleo parcial o ley de empleo por hora cuando entró a este gobierno consideraron que era lesiva a los derechos de los trabajadores, que violentaba varios derechos de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros argumentos sólidos, importantes, significativos para los derechos de los colaboradores. Se derogó, pero no hubiera sido mejor corregir esos errores en la ley que golpeaban los derechos de los trabajadores, garantizarle sus derechos y volver a aprobarla para que tanto el empleador como el colaborador tuvieran la oportunidad del empleo por hora, del empleo parcial. Ahora en Navidad, según datos de las mismas cámaras de comercio, fácil, 90 mil empleos se perdieron en Honduras. Sí, totalmente. Ese es el problema cuando las propuestas van desde una perspectiva más ideológica que suena bien como eslogan de campaña, pero no se tiene pensado cuál es la reforma a realizar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la ley de empleo por hora merecía una revisión para garantizarle los derechos a los trabajadores. Entonces, si hubiera pensado en una reforma de cómo lograr eso, ¿verdad? Pero no se hubiera eliminado la ley. Por ahí, el Partido Liberal tiene una excelente iniciativa, pero que desde el Congreso con todo lo que está pasando difícilmente va a pasar, pero es una excelente iniciativa para poder retornar a los temas de empleo por hora desde el Partido Liberal. Yo pude leer y me parece una excelente propuesta, pero desgraciadamente en el país las personas están más enfocadas en la agenda política y mucho menos en los temas importantes para la ciudadanía. Siempre he pensado eso y siempre lo he manifestado, es decir, aquí están las necesidades de la población, aquí está nuestra clase política, indistintamente el color que sea y la ideología que sea, pero son tan diametralmente opuestas las necesidades de la población con la agenda de nuestra clase política. Totalmente, porque, y yo creo que lo decía don Eduardo Facucé en un tuit hace unos meses, ¿verdad? en Honduras el país que se quiere hacer lo correcto de forma incorrecta, ¿verdad? Y no recuerdo cómo termina la palabra, pero ese momento... No, en el correcto de manera correcta. Sí, así es, y lo incorrecto de manera correcta. Creo que ese fue el sentido de lo que puso hace algunos meses y creo que va un poco de la mano con el tema que las personas tienen sus intereses, ¿verdad? Las distintas partidos políticos y no llegan a consensos y al final quien sufre es el pueblo hondureño y a mí eso sí realmente me da mucho pesar. Y con esta falta de educación, con la falta de generación de oportunidades, con la falta del crecimiento económico, con ese juego que tienen con la necesidad de la población, ¿en qué convierten a la población? En gente que simplemente va y pone las manos en los subsidios que entregan los políticos hoy de un color y mañana de otro color y lo mantienen así en la ignorancia, lo mantienen así prácticamente oprimido y lo mantienen así como un clientelismo político. Sí, y más que eso, si usted observa cómo se ha incrementado el tamaño del Estado, no en estos últimos dos años, históricamente, el Estado se convierte en el mayor empleador y no, yo sí estoy totalmente categóricamente en contra de eso, para mí el Estado tiene que ser pequeño, eficiente y donde tienen que estar los mejores hondureños para dar mejores servicios a la ciudadanía. Pero mantienen a la gente en la ignorancia y mantienen a la gente dependiendo del subsidio del gobierno, de la Bolsa Solidaria, del proyecto Vida Mejor, que el otro proyecto y que solo llegan, como bien dijo usted, que son pan para hoy y hambre para mañana. Sí, porque además ese gasto, ese gasto sí. Y que tienes que votarme porque si no me votas vas a perder esto. Sí, y ese gasto, y ahí podemos ir un poquito al tema de inversión, lo han incluido como inversión, como inversión pública, lo cual me parece totalmente enjalado de los pelos, no porque esté en contra de los subsidios, a mí me parece importante siempre apoyar y cuidar de nuestra población más vulnerable y más pobre dentro del país, ¿verdad? Pero apoyarlos y cuidarlos significa darles educación, darles salud, que haya medicina en los hospitales, ¿verdad? Eso significa, significa que mejoremos la capacidad productiva, significa apoyar a nuestras personas que están en el mercado informal, eso significa apoyarlos. Pero realmente el problema es que se tiene este gasto, ¿verdad? Y yo siento el pensamiento que todo lo que es gasto que no podemos cubrir con nuestros recursos, es como el hogar, usted tiene su presupuesto, ¿verdad? Cuando tiene un gasto adicional que no puede cubrir, lo tiene que prestar de algún lado. Entonces, tal vez el impacto no lo mira hoy, pero en los años usted va a ver el impacto de incremento de deuda o el incremento del déficit y el incremento de la deuda, ¿verdad? El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada Santiago Ruiz dijo hace unos días que hay que estar sobado para invertir en Honduras. Mire, yo pienso que se ha vuelto muy complicado el tema de química inversiones, distintas razones, la primera razón tiene que ver con el tema de los dólares, ¿verdad? Yo pienso que difícilmente va a venir un inversionista a Honduras cuando es tan difícil obtener dólares, ¿verdad? Imagínese, usted es un inversionista y de repente usted tiene que mandar sus utilidades a su casa matriz en su país y tiene que esperar el triple del tiempo que esperaría en otro país o el cuadro del tiempo. Eso es un costo de transacción para las empresas. Es un país en el cual el tema de energía, ¿verdad? no ha sido resuelto, el tema de la reducción de pérdidas no ha sido resuelto, un país en el cual pasamos constantemente con problemas de orden político y un país en el cual no hemos tomado los pasos importantes para traerla así y poder luchar contra la corrupción y no aprobamos la cuenta del milenio. Entonces, yo pienso que todos esos elementos se tienen que, se consideran, ¿verdad? Y esto no lo estoy diciendo yo porque después la gente dice que yo digo algunas cosas si son a título personal, pero esto lo podemos revisar en el reporte de inversiones, de atracción de inversiones del Departamento de Estado, ¿verdad? En este año. O sea, básicamente describe estos son los elementos que inciden en que no se pueda traer una inversión al país. O sea, está de acuerdo con don Santiago Ruiz, hay que estar sobado para invertir en Honduras. Más que eso, yo no lo pondría así, sino que realmente que las personas nacionales que invierten en nuestro país son muy valientes y realmente son los héroes de cada día dentro del país y las personas que están dentro del mercado informal que todos los días se levantan para abrirse el negocio, ellos son los verdaderos héroes porque ellos son los que mueven la economía. en nuestro país, sumado a los migrantes que mandan esa cantidad enorme de remesas, ¿verdad? Así que realmente a ellos hay que darles las gracias de que tengamos un país en el cual la economía se esté moviendo, ¿verdad? Gracias a ellos. Gracias a ellos. Vamos a un corte comercial, permítanme, Roberto Lagos, ya regresamos. Roberto Lagos nos acompaña esta noche, es doctor en economía. Roberto, tres preguntas. ¿Qué estamos haciendo mal ¿qué no estamos haciendo y qué debemos hacer para 2024? Primero, tenemos que ponernos de acuerdo en la parte del Congreso, ¿verdad? el Congreso no puede seguir con ese nivel de incertidumbre política. Eso realmente hace que la deuda legislativa para las reformas que el país necesita, que la población siga esperando, básicamente, ¿verdad? Eso está mal. Eso es lo peor. Nunca pensé que íbamos a tener ese nivel de incertidumbre dentro del Congreso Nacional, ¿verdad? que no estamos que estamos haciendo medio bien o que nos falta por hacer probablemente diseñar un verdadero presupuesto, ¿verdad? Que permita poder impactar a nuestra ciudadanía y ser más eficientes. ¿Por qué le digo esto? La gente me pregunta, bueno, pero es que nosotros estamos gastando y estamos invirtiendo. una relación importante, muy sencilla, quizás el único número que voy a dar hoy. La inversión pública es de 9.3 del Producto Interno Bruto. 9 puntos, 9.3 puntos con respecto al Producto Interno Bruto. Pero el crecimiento este año solo fue de 3. Es económicamente inconsistente. Un país que tiene una inversión de 9 puntos debería de estar creciendo mínimo a tasas de 6. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Que esa inversión no se está traduciendo en crecimiento y esa inversión no se está traduciendo en mayor generación de empleo, ¿verdad? Y en una reducción más importante y significativa de la pobreza. Entonces, pienso que viene por un tema de diseño. Entonces, ahí el Congreso juega el papel importante y por eso regreso al Congreso porque los diputados, el rol del diputado, el del congresista, y yo pienso que eso es algo que no entiende es revisar cada línea del objeto de gasto. Revisar cada línea de gasto que se tiene en ese presupuesto y tener la capacidad para incidir y decir, señores, no estoy de acuerdo que dentro del presupuesto de la República, le voy a poner un ejemplo, dentro de la Secretaría de Planificación que cuenta con 400 empleados, 200 están destinados para la Dirección de Prensa y Comunicaciones que tiene un costo mensual de aproximadamente 4 millones de lentilas. ¿Por qué tiene que tener eso una Dirección de Planificación? Esos recursos hay que reorientarlos a salud y educación. debes tener la claridad de cada línea de gasto cuando el congresista, cuando el diputado lo aprueba, él es responsable de ese presupuesto y es responsable de garantizarnos que ese presupuesto se dirija a los sectores más importantes. Nosotros tenemos de discusión de presupuesto todos los años, yo lo he visto desde que estaba joven y desde que trabajé en gobierno, pero nunca he visto un presupuesto metodología base cero, es decir, que cumpla con los propósitos para reducir pobreza y para generar crecimiento, pero bien diseñado, en la cual la mayoría no sea gastos rígidos que se tienen, hay demasiada rigidez. ¿Cuánto deberíamos de crecer? Porque usted dice que, por ejemplo, para 2023 un 3.5 o 3.7% más o menos el crecimiento económico del país. ¿Sí? Sí. Muy bien. Nosotros... ¿Cuánto deberíamos de crecer para generar riqueza, para salir de la pobreza? Nosotros tendríamos que crecer aproximadamente 5.5 a 6% anual. ¿Es posible? Se logró en el pasado, durante el gobierno del presidente Maduro y los dos primeros años del presidente Zelaya. ¿Se logró? ¿Por qué no se puede ahora? No lo sé. No, no. O sea, se tiene que tener mucha visión para generar una verdadera agenda de país que le permite enfocarse no en todas las áreas, no es necesario enfocarse en todas las áreas, enfocarse en los tres sectores más importantes, salud, educación, ¿verdad? Y todo el tema de fortalecimiento de la economía informal de nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo valora las relaciones de Honduras con el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo cree que están esas relaciones? Yo recuerdo que esa pregunta me la hicieron en el primer año cuando empezó la presidenta Castro y yo le dije la presidenta Castro es la interlocutora válida de Centroamérica entre el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Hoy por hoy el interlocutor válido entre el gobierno de los Estados Unidos es Nayib Bukele. Se perdió la oportunidad de ser interlocutor. Están sumamente complicadas y lo vemos en el tema de los mensajes. Lo vemos en el tema de los mensajes, el ministro de Relaciones Exteriores básicamente pidiendo o diciéndole a la embajadora de los Estados Unidos que no les parece la intervención de los Estados Unidos en asuntos domésticos, pero sin embargo cuando viene de parte de Venezuela, Nicaragua, se recibe con mucho agrado. ¿Verdad? Entonces, creo que estamos buscando los aliados y socios estratégicos incorrectos. Recordemos que tenemos un millón de hondureños en los Estados Unidos. A veces se les olvida eso a las personas. Ese millón de hondureños no están en China. Yo pienso que creo que tenemos las prioridades al revés. ¿Verdad? También mucho la narrativa es que el gobierno de los Estados Unidos le dio creibilidad al presidente Hernández. Es cierto, le dieron creibilidad, pero fue la administración Trump. La administración Biden más bien fue el que se lo llevó. Entonces, hay un tema de narrativa política conveniencia todos los días dentro de la agenda de nuestro país, dentro de la agenda política del país y hemos perdido espacio. Esperemos que las relaciones con China, por eso no lo puedo negar, China es una economía, una gran potencia, puedan generar una mejora en el comercio y puedan generar inversiones en el país. ¿Verdad? Eso sí, yo lo espero porque yo al final lo que quiero es que el país esté bien. pero sí me desagrada y me molesta ¿verdad? Cuando, como me dijeron hace unos meses, economista, economista del sistema. ¿De cuál sistema? ¿A usted? Sí, la ministra de finanzas me dijo economista del sistema. ¿De cuál sistema? Si yo no trabajo para el gobierno, no trabajo para el sector privado hondureño, trato todos los días de trabajar de forma continua en los Estados Unidos representar lo mejor que pueda mi país. A propósito que hace una referencia personal, hace unas semanas también leí en redes sociales que entraron en una controversia con usted queriéndolo descalificar porque no sé si es cierto o no que usted trabajó en el gobierno del expresidente Hernández. ¿Podría hablarnos un poco sobre eso? Totalmente. Pero le hago la pregunta a usted primero y yo le voy a contestar. ¿En qué otro gobierno trabajé yo que un funcionario de gobierno estuvo ahí sentado al lado suyo? Usted me comentó que había trabajado y se lo dijo aquí en un programa, en este mismo programa de 30-30, hace creo que un par de meses. Usted trabajó junto con don Marcio Sierra en una de las secretarías o departamentos durante el gobierno del expresidente Zelaya. Totalmente. lo que la gente no entiende es que yo siempre me desempeñé como un técnico. Entonces, yo trabajé en Honduras después de que me gradué de miligencia de actividad en matemáticas, trabajé durante seis años y medio en la secretaría de la presidencia en una unidad que se llamaba unidad de apoyo técnico presidencial durante el gobierno del presidente Zelaya. luego se dio el golpe de Estado y continué trabajando durante los siguientes meses del golpe de Estado. Luego trabajé los cuatro años del gobierno del presidente López. Después me fui un poco saturado de ver las cosas que ocurrían en el gobierno a sacar mi maestría de los Estados Unidos y después de terminar regresé al BID y estando en el BID me ofrecen la oportunidad de poder estar en la embajada de Honduras en los Estados Unidos y estuve un año y medio y después del año y medio me volví a retirar. O sea, usted trabajó año y medio en la embajada de Honduras en Washington. En Washington. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando en el gobierno del expresidente Zelaya? Dos años. Dos años, tres meses. O sea, usted trabajó dos años en el gobierno del expresidente Zelaya y trabajó cuatro años en el gobierno del presidente López. ¿Verdad? Y trabajé un año y medio en el gobierno del presidente Hernández del año 2017 los primeros meses del 2018 cuando decidí salir de la administración pública. Eso es como una... O sea, traer esas referencias a colación en redes sociales incluyendo por parte de algunos funcionarios del actual gobierno es un evidente argumento de descalificación a título personal como cuando la gente se queda sin argumentos que empieza a insultar. Sí, totalmente, pero a mí no me... A mí no me molesta ni me importa lo que digan en redes sociales. Realmente... Por supuesto. ¿Qué puedo hacer? Yo lo que sí sé es que yo todos los días en Estados Unidos usted lo puedo invitar cuando usted quiera en las universidades donde yo he tenido la oportunidad de estar. Me preguntan más bien ¿cuándo vas a traer al próximo hondureño que venga a estudiar acá? ¿Cuándo vas a traer más hondureños? Hay más personas como vos que puedan venir a estudiar a los Estados Unidos. Yo realmente abro las puertas a todo aquel hondureño que quiera venir a estudiar a los Estados Unidos a estudiar una maestría y un doctorado y en lo que pueda apoyarlo lo apoyo porque mi contribución ya la quiero hacer más desde la academia no desde el sector público. Y yo recuerdo que en su programa le dije difícilmente voy a regresar a trabajar en el sector público hondureño en cualquier gobierno que venga no me interesa que no vean el elefante blanco en la habitación donde no está andan buscando un elefante blanco en la habitación donde no va. Permítame hacer un corte comercial pero cuando regresemos quiero que me diga a su juicio quiénes han sido durante este año los tres mejores ministros ¿es posible? Y que me diga también cuáles han sido los tres peores ¿le parece? Totalmente me parece. Muy bien ya volvemos. Interesante conversación muy suculenta esta conversación como siempre con el doctor en economía don Roberto Lagos Don Roberto para usted ¿quiénes han sido este año los tres mejores ministros? Mire en primer lugar creo yo que Daniel Espunda ministro de educación ¿por qué? Me gusta mucho el programa de escuelas bilingües públicas ¿verdad? Me gusta bastante ese programa de cero alfabetismo me parece que está trabajando en lo básico ¿verdad? Hace una semana creo que declaró su municipio número 100 libre de analfabetismo y adicionalmente me parece que lo que más me gusta es su actitud que trabaja de forma muy callada recuerdo cuando en su programa ¿verdad? rompió unas guías delante de los miembros de la iglesia creo que fue ¿verdad? Sí una persona muy comprometida por el país la otra persona que me ha gustado mucho porque a pesar de que en ocasiones dentro de redes sociales hace comentarios que me parecen un poco producto de su juventud y su madurez es Fausto Caliz el ministro de aduanas me gusta mucho más que todo por todos los proyectos en los que está trabajando para tratar de hacer simplificación administrativa me parece que está claro en las cosas que se tienen que hacer ¿verdad? y luego voy a mencionar a uno más que es el ingeniero Mauricio Ramos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte al menos de lo que yo he visto dentro de Inversión lo que ha logrado ejecutar le ha logrado ejecutar cerca del 90% de los recursos que tuvo asignados para Inversión Pública entonces quiero ver el resultado de las obras finalizadas o sea tengo pendiente pero pero también un tipo muy ponderado usted no lo mira apareciendo en medios de comunicación pero cuando yo miro la ejecución de la de esa inversión pública si me llama poderosamente la atención muy enfocado en su trabajo ¿verdad? esas tres personas creo que que pondría yo ¿verdad? ¿y los peores? en primer lugar como de lo peor Ricardo Salgado Ministro de Planificación precisamente porque siento yo que este problema de ejecución presupuestaria que se ha tenido de ejecución presupuestaria de la inversión ¿verdad? o sea real no la que presentan en el sitio web de la Secretaría de Finanzas que incluyen subsidios y adicionalmente porque se dedica demasiado a interactuar en Twitter y a tratar de ofender a las personas que piensen distinto a él ¿verdad? sin datos entonces que se concentre un poquito más en su trabajo el otro también que lamentablemente yo tenía bastantes expectativas pero al menos en ese segundo año no me no me ha gustado es el ministro de Cedesol Cardona pasa en muchos temas metidos y trata de estar robando espacio en educación por ejemplo le trata de robar espacio a Daniel Esponda constantemente o sea se nota cuando una persona quiere robar espacio se nota mucho y luego en el tema de programa vida mejor muy lenta la ejecución presupuestaria ¿verdad? entonces tiene que mejorar mucho para para poderse considerar como un buen ministro que realmente le está resolviendo a la ministra y mire yo no tengo problemas en reconocerle a los buenos ministros su labor no pues ya mencionó tres ya mencionó tres y el tercero de los peores fíjese que solo me quedaría con con esos dos por el momento si me deja pensar en otro que tenga así creo que voy a quedar con esos tres y dos se lo dejo así la lista pero cree usted que ahora en enero el gobierno necesita cambios en el gabinete no si requiere cambios profundos dentro del gabinete requiere cambios profundos o sea pero no no movería a los tres buenos que usted mencionó no a ellos yo los dejaría los ratificaría en sus cargos muy bien pero de ahí quitaría los dos que mencionó los dos que mencioné y trataría de hacer a quien cambiaría por ejemplo si no lo califica como de los peores pero a quien cambiaría usted por ejemplo si estuviera en sus manos decidir ministro de finanzas verdad es que sabe cuál es el problema yo le reconozco a la abogada Moncada el acuerdo con el fondo monetario porque no yo no puedo ser injusto en eso pero el problema es que ahora nos damos cuenta que ella su visión siempre fue ser candidata presidencial verdad entonces cuando un ministro de finanzas cuando se tiene una persona que es ministro de finanzas y utiliza esa plataforma para ser candidato presidencial gana demasiado control sobre otras secretarías verdad entonces por ahí viene el problema ah sabe cuál es el tercer ministro que me parece que hizo una mala labor pero más por el tema de comunicación por confrontativo porque generó demasiados problemas verdad tal vez no tanto de su labor institucional pero sí confrontativo este Marlon Ochoa el muchacho el del azar verdad entonces bueno pero 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 ha bajado bastante ese nivel de confrontación entiendo no sé es la percepción que tengo sí lo ha disminuido bastante pero el daño generó dentro del congreso verdad en esa primera ruptura dentro del congreso cuando empezó a a llamar a los ministros ladrones luego muchas de sus exposiciones para tratar de fundamentar la ley de justicia tributaria me parece que le hizo falta más tecnicismo para poder fundamentarlas entonces ahí es donde esas tres personas creo yo que serían no los mejores ministros realizaría cambios ministerio de finanzas claramente se van a dar porque la ministra Mucada seguramente será candidata presidencial verdad y de repente empezaría a tratar de ver que otros cargos tal vez dentro del gabinete económico podrían ayudar a refrescar por ejemplo yo le voy a decir algo a alguien que respeto mucho por profesional Marcio Sierra lo respeto mucho me parece que él podría ser un buen ministro de finanzas muy bien perdón don Roberto le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación con el programa 3030 muy amable no le agradezco mucho a usted licenciado gracias Roberto Lagos doctor en economía vamos a un corte comercial ya volvemos ahora estamos junto con Ali Kaffi Ali Kaffi es una experta en finanzas personales Ali gracias por acompañarnos aquí en 3030 bienvenida muchísimas gracias Edgardo estoy muy contenta de poder estar aquí cerrando este año tan lindo maravilloso y bueno que más poder cerrar este ciclo este capítulo hablando de un tema tan importante al cual usted me invitó claro por supuesto las finanzas personales Ali es la autora de mi diario financiero una guía para poder tomar el control de tu dinero y fue aquí precisamente en la librería café y bistro Casa Sol en la capital donde se hizo este lanzamiento y presentación de este fabuloso libro que he tenido la oportunidad de leer que es altamente motivador inspira para y ordena además de forma tal que usted pueda tener el control de sus finanzas así que felicidades por el lanzamiento de este libro muchísimas gracias de verdad para mí este lugar es súper especial trabajamos todo el año para poder lograr sacar este primer libro donde está todo mi conocimiento toda mi experiencia de los últimos seis años donde he recibido cursos brindado asesorías hemos hecho el ahorro fest o sea todo esto todo este conocimiento está condensado y tiene spotify tiene podcast además del libro y cursos y cursos asesorías personales de empresa de todo la verdad como encuentra tiempo para todo eso soy madre de cuatro hijos además bueno la verdad les soy bien sincera en estos últimos cinco o seis años me pasó algo súper extraño que nunca pensé que me iba a pasar pero yo soy bien apasionada súper apasionada entregada y determinada con todas las cosas que yo hago y entre estar en ese hamster o en esa en esa carrerita de y que uno no se sale a reflexionar me dio un agotamiento o sea bárbaro porque estar pendiente entre mis hijos y yo que me apasiona hacer todo lo que yo hago me metí a sacar un podcast que es como la nueva radio digital que usted solo va en su carro está con su celular lo puede escuchar en cualquier momento lo puede escuchar en cualquier momento es totalmente gratuito y yo pensaba en una herramienta donde los hondureños pudieran aprender de finanzas personales pero de una manera súper accesible súper fácil usted puede estar haciendo su ejercicio en la vía olímpica caminando y usted puede estar escuchando y aprendiendo y puede estar en cualquier parte del mundo y usted escuchándolo también en el carro en tráfico la gente va en el carro en tráfico usted sabe cómo está el tráfico en Tegucigalpa la gente va en su tráfico de una hora pero me refiero también a alguien que no solo aquí en Tegucigalpa en cualquier parte del país en cualquier parte del mundo va a viajar ahorita la gente solo lo baja y lo escucha en el avión o sea hay que aprovechar esos momentos mágicos y claves para aprender ¿qué le motivó a usted a convertirse en una asesora en finanzas personales? ¿qué le motivó? ¿dónde vio usted que había una necesidad de que alguien viniera y nos dijera usted necesita hacer esto y esto y esto para tener control de sus finanzas? bueno yo me gradué a los 22 años y de verdad los números eran algo que se me venía súper fácil yo he sido una persona súper disciplinada pero si usted me hubiera preguntado esos 22 años que si yo me hubiera visto a mis 40 haciendo esto jamás yo me visualicé siempre como una mamá con una familia grande pero después dije al momento que ya tuve mis hijos yo siempre he sido una persona emprendedora me ha encantado el crecimiento profesional y personal y ya cuando mi hijo fue al kinder yo dije ya estoy lista estoy lista para hacer algo yo había tomado un curso de orientación familiar y yo decía ok ya será que hago una maestría y después se dio la oportunidad de que yo ayudaba a este patronato y mis amigas siempre me decían sos súper ordenada y de verdad que lo que me llevó fue que yo he sido muy ordenada disciplinada en la parte de la buena gestión y administración porque muchos fallamos en la parte de la administración del dinero entonces administraba bien hacía presupuestos llevaba un buen control de gastos inclusive hasta en las cosas pequeñas yo era la encargada de aula de madre en el colegio de mis hijos y cada día al final del año yo le reportaba a la directora un excel de ingresos de gastos de número de cheque de como y todas me decían puchica o sea lo hacías como que si estás en una empresa yo les decía pues estoy acostumbrada a eso entonces di mi primera charla para mujeres para administradores del hogar y de verdad no había nadie haciendo eso en Honduras y nadie hablando de finanzas personales de una manera sencilla donde la gente pueda entender no había nadie brindando este tipo de educación aparte de los bancos que tal vez de una manera sistematizada y nadie los quiere escuchar y no es personal y de una manera muy relacionada y muy humana humana de decir sabes que o sea yo sé que tal vez no puedo comprar esto pero mi mentalidad es que para eso trabajo o yo me lo merezco y vos te dejas llevar por tus emociones y terminas comprando esas cosas que vos sabes que no debes entonces había ese nicho tan grande y yo dije me encanta compartir mis conocimientos entonces descubrí que la comunicación era algo que me encantaba y que tenía ese conocimiento de la finanza y que la finanza se me juntó todo y dije como que Dios me puso y me dijo esto es para vos y agarré ese camino empecé a tomar todos estos cursos y a llenarme de conocimiento abrí mi marca personal mis redes sociales y así fuimos creciendo usted dijo en varias ocasiones orden y mencionó la palabra orden y mencionó la palabra disciplina es decir orden y disciplina diría quizás en el primero disciplina y después orden porque puede tener orden pero si no tiene disciplina en nada estamos en nada estamos conozco esa frase de que la disciplina vence al talento en muchas ocasiones yo sí creo eso sí también yo también estoy convencido de eso pero en este caso de las finanzas es fundamental es fundamental o sea que papel juega la disciplina en este asunto del control de nuestras finanzas no es primordial y vital hay una frase bella que a mí me encanta yo soy una persona bien católica y de fe y hubo una 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 chica de la comunidad que me dijo una vez el orden trae bendiciones y de verdad a mí de verdad eso como que me caló porque es que cuando hay desorden y normalmente la mayoría de las personas tienen un desorden desorden en los papeles en sus recibos no tienen control no saben exactamente ni cómo entra ni cómo se va el dinero por el mismo desorden inclusive personas que tienen deudas ni siquiera nunca han ordenado hecho un listado de sus deudas y no saben exactamente cuánto es lo que ellos deben entonces definitivamente el desorden va a ser un enemigo financiero entonces el orden es básico es fundamental hay que ordenarse y una vez vos lees el libro por ejemplo y conoces cuáles son todas esas herramientas y claves que puedes poner necesitas ordenarte con este tipo de herramientas y no solo es eso tener la disciplina de ser constante eso la disciplina en la constancia porque yo te puedo a pesar de lo que sea a pesar de que no haya inspiración a pesar de que no haya motivación la disciplina y este camino como en cualquier meta que usted se quiera poner quiero bajar de peso empezamos el año con que queremos bajar de peso igual para cualquier tipo de meta en su vida usted va a necesitar ser disciplinado para todo o sea meta profesional usted necesita ir a su trabajo a pesar que usted no quiere levantarse porque tiene frío o está enfermo usted va y cumple porque es su deber que mañana es 1 de enero y que todo el mundo está en su casa descansando comiendo el recalentado pero hay que trabajar pero hay que trabajar igual es en sus finanzas personales hoy estaba haciendo un reel de la rutina financiera o sea como ordeno mis finanzas yo soy de esas personas que todos los días o sea usted tiene que tener una rutina financiera y dedicarle por lo menos 15 minutos del día ¿cómo hacemos para no perder la disciplina? no eso es importante la motivación porque no perder eso somos seres humanos y le digo y uno se cansa y dice para qué mantener apuntar todo esto como dice usted que hay que apuntar todos los días como llevar una bitácora que gasté en esto gasté en lo otro llegar un momentito en que uno dice ay no ya no yo sé y es difícil y cómo no pierdo pero sin disciplina sin orden no hay progreso no hay progreso sin disciplina sin orden como le dijo su amiga no hay bendiciones no hay bendiciones y no logra llegar al éxito eso es lo más importante no logra alcanzar sus metas no logra alcanzar sus metas porque también uno de los uno de los mensajes del libro es tiene que trazarse metas usted me ponía el ejemplo de una persona a la que usted estuvo asesorando que decía mire mi meta para este año es no tocarme aguinaldo y poder tener los recursos para los regalos de navidad y usted le aconsejó esto y esto y esto y lo logró o sea una meta alcanzable no una meta y de corto plazo además para este año que está terminando y lo logró de verdad que ese mensaje yo con ese mensaje y ese testimonio cierro el año claro porque un mensaje de esos para mí vale oro entonces ¿qué hizo ella? orden, disciplina y meta orden, disciplina y meta ¿y qué te lleva a eso? una buena planificación financiera para este 2024 es no solo reflexionar a lo que yo hice este 2023 sino es visualizar visualizar mi futuro ¿y cómo visualizo? una de las cosas es tengo que tener metas porque yo siempre digo o sea tener una meta es tener una planificación con rumbo si no tienes metas nunca vas a llegar a tu destino nunca vas a llegar hacia donde vos querés llegar no vas a crecer personalmente nunca vas a crecer no vas a crecer profesionalmente entonces definitivamente metas y cuando yo hablo de metas no tienen que ser esas metas tan grandes la gente cuando dice es que quiero bajar 10 libras pero bajaste solo una y te desmotivaste usted hablaba de la motivación entonces yo siempre digo esas metas chiquitas y pequeñas pero esa una libra que bajó ya lo sacó de donde estaba ya te sacó entonces por ejemplo alguien me puede decir una meta es 2024 yo quiero ahorrar 50 mil lempiras porque quiero hacer este viaje tan grande en vez de ponerte esa meta pequeña vamos a enseñarles a hacer una meta smart que es una meta inteligente una meta específica medible con dinero o sea tienes que medirla tiene que ser alcanzable porque si yo no puedo lograr ahorrar 2 mil entonces no me la voy a poner si yo logro ahorrar mil eso es algo que yo puedo alcanzar entonces específica medible alcanzable realizable y de tiempo entonces una meta pequeña en enero puede decir voy a abrir en vez de decir te voy a ahorrar 50 mil lempiras voy a hacer una cuenta de pre ahorro una cuenta objetivo donde yo todos los meses voy a ahorrar para navidad de enero a noviembre y cumplir con esta cuota de 11 mil lempiras digamos para que yo de enero a noviembre ahorre mil lempiras todos los meses y no toque mi aguinaldo puedo alcanzar esta meta es realizable dentro de mi presupuesto y después en la cuenta objetivo que hace la institución financiera te saca ese dinero lo hace más fácil para vos porque hay personas que les cuesta ahorrar a mí me costó un mundo aprender a ahorrar porque yo no tuve ese hábito desde pequeña entonces el banco hace esa automatización para vos vos creas cuantas cuentas objetivos vos querés dependiendo de tus metas entonces tu meta es para navidad tu meta es para este viaje tu meta es cuantas vos querás tu meta es para un fondo de emergencia que vos no tenés un fondo de emergencia lo importante es comenzar y decir ok puedo ahorrar 3 mil lempiras como voy en cada meta a distribuir a esos 3 mil lempiras Ali el dinero la felicidad el dinero si da felicidad si da yo si creo porque cuando vos tenés un buen control de tu dinero vos podés comprar educación podés comprar salud podés comprar un montón de cosas que al final te da esa paz y esa tranquilidad financiera entonces cuando vos tenés esa tranquilidad eso te hace sentir tranquilo y feliz claro no lo es todo no lo es todo pero si una cierta parte te da esa felicidad te puede comprar satisfacción personal por ejemplo de alcanzar esas metas te da son felices yéndote de viaje en que le gusta gastar su dinero a usted en que ama gastar su dinero todo el mundo ama gastar su dinero de manera distinta a ver dígame usted pongámoslo a usted reflexionar en que ama gastar su dinero Edgardo pues no sé pero ya llega a una edad en la que uno es como más pasivo en ese tipo de cosas pero tal vez le gusta viajar tal vez cuando hay oportunidad un viaje o tal vez puede ser alguien que le encanta comida todo el mundo es distinto gastar su dinero hay mujeres que les encanta la ropa hay hombres que les gustan los electrónicos hay personas que disfrutan viajar hay personas que les encanta la comida a propósito a propósito de eso de gastar de qué invertir o en qué gastar cómo controlar esos impulsos de yo quiero esto o porque usted en su libro hay una parte que dice quiénes son tus enemigos financieros y usted entre los enemigos financieros aquí en el libro de Ali Kaffi vamos a ir a esa parte que yo tengo un dice Ali Kaffi que los enemigos financieros o entre los enemigos financieros están las redes sociales está no aprender a decir no ese es un gran enemigo financiero no puedo ir otra cosa compras en línea y otros enemigos financieros dice amistades te llamamos la atención ahí amistades ¿por qué las amistades se pueden convertir en un enemigo financiero? porque nosotros somos en resumen el total de las cinco personas que nos están rodeando si usted está rodeado de cinco personas que están en deuda y todo el día le están invitando a salir a fiestas a salir a comer a salir de parranda a ir a gastar y usted sabe que eso no le va a ayudar a cumplir su meta financiera y usted se va a endeudar son amistades que son enemigas financieras yo digo son con pinches son como se no sé pero definitivamente esas personas de que usted se rodea usted se convierte tiene que tener cuidado de quienes se rodean tiene que tener que tenga usted una súper buena amiga suya que gasta mucho y que una compradora usted va a terminar así si va a terminar así yo siempre digo eso todo se pega y algo que usted me decía como no pierdo esa motivación y yo siempre le voy a decir en inglés se llama un accountability partner siempre tener un compañero un ejemplo mi esposo con su prima decidieron que necesitaban bajar de peso y empezaron a seguir un programa que se llama Heart 75 entonces este programa donde usted come súper saludable y usted hace ejercicio dos veces al día y usted tiene que tomar tanto de agua claro muchas veces solo nosotros no lo podemos hacer entonces que buscas ese compañero que te acompañe en este camino al éxito financiero en ese camino para cumplir tu meta de salud y física entonces como pierde la moto correr por ejemplo cinco kilómetros tiene que buscar un compañero o una compañera que le acompañe a correr pero que también tenga la misma motivación claro no que sea una desmotivación la misma motivación y la misma meta igual es en las finanzas personales si usted sabe que esos compinches todo el día le están diciendo vamos al concierto vamos a la parranda vamos a la fiesta vamos a gastar o el que quiere bajar de peso y se lleva con una amiga o con un amigo que solo le invita a comer o sea es un enemigo es un enemigo pero simplemente no es que no vas a estar con esa persona siempre pero tenés que saber cuidar tu tiempo cuidar la gente con que te rodeas verdad porque te convertís en esas cinco personas como dice Jim Rohn sos el promedio de las cinco personas que vos tenés a tu alrededor y yo sí creo que en tus finanzas personales tenés que buscar para seguir motivada personas que tienen tus mismas metas financieras personas inclusive que vos sabes si yo sé que Edgardo ha logrado ese éxito financiero yo no voy a criticar yo quiero saber cómo usted lo logró yo más bien me voy a pegar a usted pegar a personas que lo han logrado personas capaces personas inteligentes personas que vos admirás que si sabes qué de verdad yo lo voy a preguntar Edgardo cómo lo lograste Edgardo me pudiera guiar me pudiera decir cómo lo hiciste pero si estás alrededor de alguien que todo el día te va a impulsar a solo gastar estás mal y que es un desorden pues eso termina siguiendo entonces y lo otro es las redes sociales uff yo siempre yo estaba diciendo de verdad permítame un momentito vamos a hacer un corte comercial para que nos diga ya nos digo por qué las amistades se pueden convertir en enemigos financieros ahora también las redes sociales por qué son un enemigo financiero vamos a un corte comercial regresamos en unos minutos con Ali Kaffi ella es la autora de mi diario financiero una guía para poder tomar el control de tu dinero estamos haciendo esta entrevista precisamente en la librería café y bistro café sol que fue donde hizo este lanzamiento en el pasado mes de noviembre gracias Ali por estarnos acompañando este día aquí en 3030 queremos agradecer a nuestros buenos amigos de la librería café y bistro casa sol aquí en la capital por permitirnos hacer esta entrevista aquí con Ali Kaffi que es la autora de mi diario financiero Ali es una talentosa consejera financiera que empodera a administradores del hogar para lograr independencia y tranquilidad financiera y realmente que lo que usted decía los amigos o amigas pueden convertirse en uno de nuestros peores enemigos o enemigas financieras hay que tener cuidado con quien uno se relaciona porque puede ser una mala influencia digo en el aspecto de uno cuando tiene la intención de tener un control financiero no es que te pueden retraer a cumplir esos objetivos pero pero por ejemplo cuando usted ve que otros tienen que determinada marca de ropa determinado carro determinados accesorios etcétera etcétera y usted quiere tener eso y no puede porque su finanza no le alcanza y usted a veces se endeuda simplemente porque quiere ver tener lo que otros tienen por aparentar por estar en el círculo social por sentirse aceptado por sentirse aceptado hay un libro que yo leí de John Clotz que él habla sobre los cuatro scripts del dinero uno de los scripts habla de las cuatro personalidades financieras y una de las personalidades financieras habla de la parte social cómo querer pertenecer en esa parte social o sea por qué te gusta el dinero qué quieres hacer con tu dinero por querer estar en ese estrato social y ese estar en ese estrato social te permite que si vos estás acá y vos querés estar acá tenés que endeudarte que tenés que aparentar no sólo con ropa sino con el carro o sea qué tal comprar un carro que no está en tu presupuesto y hay otro que se da un poco más allá el tipo de de casa por ejemplo casa carro viajes ropa accesorios todo de verdad es que mi amiga le vi que tenía tal cosa y me encantó esa cartera pero yo le voy a decir pero yo le voy a decir algo y me incluyo yo Edgardo y usted usted ha caído en esa trampa de la comparación es fácil de verdad y hay una frase que dice la comparación es el ladrón de la alegría estamos constantemente comparándonos con los demás y el compararte puede ser un enemigo financiero porque de verdad muchas veces caemos en esto o sea te puedes comparar con tu hermana con tu cuñada con tus amigos con tu compañero de trabajo ah vos lo ves y le voy a decir en el año he caído yo en este ciclo de la comparación yo he caído en eso muchas veces caemos en eso somos seres humanos te mentiría yo que es normal que yo no he caído en eso es natural pero que hace un presupuesto que hace toda esta herramienta te vuelven a ubicar te vuelven a ubicar y ok compraste esto sabías que no lo tuviste que haber comprado ok está bien gastaste más pero hey con tu presupuesto ahora sabes que hiciste esto como te retras y como te ajustas y usted decía por ejemplo otro de nuestros enemigos financieros son las redes sociales uff ese es el más grande de hoy en día del siglo y eso eso es para jóvenes o para adultos también para todo el mundo o sea esto es para todo el mundo obviamente que jóvenes que caen en el rango de entre 25 y 45 yo caigo en ese rango yo no sé usted pero yo caigo todavía en los 25 y 45 de verdad yo le puedo decir esto es algo que no solo está afectando nuestras finanzas redes sociales está afectando nuestra salud mental porque qué pasa redes sociales te están vendiendo todo el día en las redes sociales estás viendo la vida de las demás personas y estás viendo lo bonito nadie te va a poner algo feo en redes sociales estás viendo una vida que de verdad es muy superficial entonces claro yo abro a mi celular pongo instagram y sabe que estoy viendo mientras yo estoy trabajando alguien que anda vacacionando por Miami por ejemplo cómo cree usted que uno se siente cuando uno ve a todo el mundo feliz en redes sociales y vacacionando primero que decimos yo lo digo uff yo quisiera estar de viaje uff yo quisiera tener esa vacación que alguien está teniendo entonces tu cabeza empieza a dar vueltas y las redes sociales qué es lo que te están enseñando lo que vos no tenés ah no tengo ese viaje ah no tengo esa familia bonita ah no tengo esa ropa que tiene todo el mundo entonces qué te da primero infelicidad y después te estás comparando constantemente con las demás personas te están haciendo gastar y constantemente y estás cayendo en esa trampa entonces qué recomiendo yo inclusive los psicólogos más grandes hoy en día del mundo Marían Rojas una psicóloga española dice en estas temporadas por ejemplo en Black Friday yo tuve que salirme de mis redes sociales por una semana porque estaba tentada a estar comprando porque me estaban vendiendo todo el día están viendo ofertas y qué pasa se está perdiendo el verdadero sentido de lo que es la Navidad entonces yo recomiendo en mi reto fit financiero un día no tiene que ser en enero pero ahorita si usted está viendo este mensaje ojo con las aplicaciones que usted tiene descargadas borre esas aplicaciones que le están haciendo usted gastar dinero número dos sálgase de redes sociales para que usted si sabe que está endeudado si sabe que usted ve y todo lo que ve lo quiere comprar porque muchos somos así estamos viendo y estamos queriendo comprar todo lo que vemos y sin necesitarlo y sin necesitarlo y unas personas más que otras porque ojo llevar control de tus finanzas es tener autocontrol de vos mismo y si vos no tenés autocontrol de vos mismo y de tus emociones no vas a poder llevar control de tu dinero las emociones terminan siendo otro enemigo financiero y eso de las redes sociales va muy ligado con las compras en líneas que ahora todo está tan fácil es que Edgardo usted entra a Instagram y ahí no más usted lo quiero le mandan un botón de pago y usted ya lo compró a un click away bueno también es así que hay muchas tiendas que están cerrando sucursales porque la gente no está yendo porque la gente no va a las tiendas porque lo hace desde su propia casa todo su propia oficina donde quiera que esté yo les digo o sea yo no tengo oficina todas mis ventas de mis cursos de mis charlas del diario financiero aparte que está en establecimientos todo 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 mi trabajo es en línea y todo mi trabajo entre redes sociales claro yo vendo educación yo vendo este servicio de poder ayudarte pero muchas veces los emprendedores que yo no tengo nada en control de los emprendedores están vendiendo sus servicios y sus productos que está bien pero si vos querés como meta financiera ordenarte este 2024 ojo con esto esta herramienta porque así como te puede ayudar a construir te puede ayudar a destruir hablamos de enemigo financiero las amistades las redes sociales las compras en línea pero lo otro es también que en 2024 debemos aprender a decir no yo le voy a decir por qué creo que ha tenido éxito yo cuando alguien le iba a decir a usted para aprender a ordenar sus finanzas usted tiene que aprender a decir que no yo conozco una abuela el papá de este súper amigo mío tenía un montón de hijos tenía una familia también por fuera y el error más grande de él es que nunca le supo decir que no a sus hijos entonces tenía una gran cantidad de hijos entonces todos sus hijos le pedían todo y él por no aprender a decir que no entonces cayó en un descalabro financiero entonces cuando sus hijos sucedieron y malacostumbró a sus hijos a querer tener todo de manera fácil se lo daba cuando ellos le pedían y al final quien estaba en un enredo financiero era él por eso mismo hecho de darle a sus hijos y de no aprender a decir que no y le digo yo vuelvo y repito yo he caído en esta trampa de que no puedo decir que no pero una lección que me ha dejado este 2023 es que he tenido que aprender a decir que no porque he caído en este agotamiento de lanzar mi podcast lanzar el libro lanzar el ahorro fest y que me pasó me agoté me drené hice un burnout entonces ahorita en navidad he tenido que aprender a decir que no acuchumbos no a todas las fiestas navideñas y de verdad estar más tiempo para mí y para mi familia pero a usted alguna vez le ha costado decir que no denos un ejemplo aquí solo se ríen nunca me quiere dar ejemplo pero yo creo que el que más está aprendiendo es usted absolutamente mire todas las notaciones que tengo aquí bueno desde que leí mi libro y ahora que estoy conversando pero de verdad póngase a pensar esta época navideña cuántos cuchumbos cree usted alrededor de cuántos cuchumbos navideños cuántos cuchumbos cree usted que participa una persona alrededor de cuántos unos tres quizás unos tres quizás ok pero pudiera participar en cinco pero si vos pudiera estar en cinco yo tengo cuatro hijos y de mis cuatro hijos o sea vale más que una son gemelas entonces es un combo del dos por uno entonces un cuchumbo de mis gemelas el cuchumbo de mi hija ajá y llega mi hijo chiquito y me dice y cuando mi cuchumbo me dice a mí desde chiquito ya está aprendiendo lo que es el cuchumbo navideño solo ahí ya tengo no le hicimos cuchumbo al chiquito dos cuchumbos de estos el cuchumbo de navidad ah mire que hay un cuchumbo del club de tenis a donde yo voy a las tenistas que vamos entonces hoy vamos a jugar de 10 a 12 y hoy dije la verdad que ya es too much es demasiado ya hoy no voy a ir al de tenis y otro enemigo que usted hace referencia aparte de las redes sociales a no aprender a decir no las compras en línea las amistades las tarjetas de crédito oh yo le voy a decir algo yo las tarjetas de crédito es un tema muy controversial porque para muchas personas las personas de verdad pueden ser es la solución es la solución pero no vámonos a que yo vi a mi madre caer en un descalabro por la tarjeta de crédito también o fue el es una línea muy delgada es una fine line es una línea bien delgada pero así como así como de verdad para mí es un excelente instrumento financiero la tarjeta de crédito yo amo yo usted nunca me va a ver andar con efectivo sabiendo exacto sabiendo utilizarla correctamente disciplinada y ordenada como usted manifiesta la tarjeta de crédito yo le voy a decir para mí en mi caso o sea porque yo porque yo ojo tengo orden disciplina tengo una rutina financiera donde lo primero que yo hago en el día yo no le miento yo abro mi computadora y yo ingreso a mi interbanca para ver cuánto llevo gastado para ver cuántos son mis gastos de la tarjeta de crédito sé exactamente en la quicena cuánto puedo gastar porque eso es lo que yo puedo pagar de contado entonces yo o sea mi mente mi mente ya está entrenada financieramente porque yo sé exactamente cuáles son mis gastos y ojo no le estoy diciendo que yo no me voy a gastar de más en mi tarjeta de crédito porque si han pasado meses donde yo he gastado de más me he ido de viaje y he gastado de más pero pero la tarjeta de crédito es un instrumento que posiblemente yo le puedo decir que no es para todo el mundo si usted no tiene control de sus emociones control de su dinero si usted no lleva un presupuesto si usted no sabe cómo sale su dinero de verdad yo le recomiendo una tarjeta de débito para que pueda entrenar su mente y conozca cuáles son sus gastos de memoria para que después usted poco a poco vaya haciendo gastos con su tarjeta hábleme ahora de los gastos hormiga esos famosos gastos hormiga y como dice la palabra hormiga esas hormiguitas son esos gastos pequeños bien pequeños que podemos incurrir a lo largo de todo el día pero al final tienen un gran impacto en lo que es nuestro presupuesto y por qué han tenido o sea el término ha tenido tanto éxito porque la gente se ha dado cuenta que estos gastos hormigas se llevan una gran parte de su pastel y nunca los contabilizan ni los toman en cuenta me compré un agua me compré un fresco me compré un snack me compré una dona me compré la baleada son aquellos pequeños gastos gastos diarios gastos diarios el delivery no 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 ojo el delivery hoy en día todo el mundo con la aplicación OneClick pone ¿cuánto es el delivery? 80 lempiras 50 lempiras entonces transporte transporte snack snacks gustitos gustitos pequeños cigarrillos una tía mía fuma mucho y le hice los números de cuánto se le iba solo en cajas de cigarros en un mes porque es impactante cuando usted dice ¿y dejo de fumar? no no dejo de fumar pero si quedó helada cuando supo ella cuánto gastaba en un mes solo en cajas de cigarros alguien puede decir mire voy a dejar de fumar no por salud sino que por todo el dinero que se me va pues si y sabe que ojo que le voy a decir algo estos gastos hormigas usualmente son hábitos que usted tiene que se roban su dinero pero que no son buenos para su salud ejemplo la cervecita el fresco de todos los días el hondureño quiere almorzar con un fresco y quiere cenar con un fresco póngale pluma a usted cuánto se te va en un fresco de todos los días entonces ¿es bueno el fresco para tu salud? definitivamente obvio que si tomas agua muchísima agua es mucho mejor el cigarrillo la cerveza por ejemplo los churros las semitas el pan dulce si vos te comes una semita todos los días versus un jugo verde esas cosas no es que sean malas no es que sean malas hay que gestionarlas hay que gestionarlas y yo no es que estoy en contra de la semita o en contra del churro o en contra de tomarte tu granita o tu cafecito simple y sencillamente tenés que primero saber cuánto se te va o sea hacer un listado contabilizarlas y decir voy a ponerme una meta en un curso que yo di nunca se me va a olvidar tenía la conserje de esta de esta corporación le llegaban tres cafés o tres granitas al día entonces le sacamos cuánto dinero se le iba en granitas y que con esos 20 mil pesos de todo el año que pudo haber comprado con ese dinero en un año entonces yo le decía yo no le voy a quitar porque eso es algo primero ya es un vicio que tiene verdad número dos es algo que ya el azúcar se convierte en un vicio también entonces yo le decía en vez de tres porque no nos vamos a una o en vez de cinco a la semana porque no nos ponemos de meta en vez de cinco o tres y no solo reduce la cantidad de azúcar o ese vicio sino que usted va a reducir y lo va a convertir en que cree cuando usted gasta menos que lo convierte en ahorro en ahorro entonces en vez del gasto hormiga yo le digo ¿cómo reduzco este gasto hormiga y lo convierto en un ahorro hormiga? cuando usted reduce esos pequeños gastos que usted va tomando conciencia de que los está haciendo esos pequeños gastos usted los deja de hacer y usted lo convierte en un ahorro entonces dice ok en vez de comprarme esta granita cinco veces por la semana ¿cuánto implica eso? va 50 por 5 250 lempiras borrar 250 lempiras a la semana eso ya son mil lempiras al mes que voy a ahorrar para tal vez el fondo de navidad entonces así es pero ¿qué es lo que yo quiero? no es que dejen de gastar en lo gasto hormiga no es que dejen de gastar con su tarjeta de crédito es que tengan conciencia vamos a cerrar creo que con esta palabra que es mi palabra del año y en todos mis cursos me lo han dado número uno es lo primero que usted tiene que hacer es tomar conciencia de esos gastos y tomar conciencia de todo su dinero y número dos es gastar conscientemente gastar en algo que vos amas y reducir las cosas que no y tomar conciencia de saber a dónde se te va tu dinero y que vos tomes control de él y lo otro es gastar con intencionalidad que vos tengas esa intención de poner tu dinero donde vos querés porque sabes que eso es lo que vos querés gastar si eso no te conviene o si eso es innecesario o sea y es priorizar prioridades financieras que usted me lo dijo la vez pasada prioridades financieras y yo creo que para cerrar y para empezar este 2024 hablamos de metas hablamos de descubrir tus enemigos financieros es reflexionar en esto proponerte todo lo que viene para el 2024 y yo creo que un ejercicio muy lindo sería hacer un listado de tus prioridades financieras cuando vos enlistas tus prioridades financieras ahí te vas a dar cuenta en qué te gusta gastar tu dinero a qué le estás dando prioridad y ojo como estamos envueltos en esta rueda de la navidad y como esos ratoncitos que están en esta rueda sálganse de esa rueda sálganse de este hamster wheel y reflexionen cuáles son sus objetivos del 2024 sálganse de por qué están en esa rueda de sin frenar de que están gastando para trabajar duro para volver a gastar para volver a entaundarte sálganse de esa carrera que vivimos todo el día en esta época ¿quién lo puede lograr? todos todos podemos lograrlo y ojo repito no tiene nada que ver la cantidad de ingresos que usted tiene porque mucha gente tiene esa creencia que dice pero es que yo no gano lo que tal persona gana o es que yo no gano lo suficiente mentira eso es una creencia que le está limitando a usted seguir en el otro paso Ale Caffey en este libro guía paso a paso hacia el éxito financiero que uno tanto anhela que todos anhelamos todos aprende a crear un presupuesto efectivo descubrir la importancia del ahorro y sanar tu relación con el dinero es verdad este manual es la ruta definitiva para mejorar tu bienestar económico y alcanzar la tranquilidad que mereces Ale muchas gracias por habernos acompañado y por estos mensajes tan inspiradores que tanto nos motivan y que tanto bienestar deben generar a la persona al núcleo familiar y a la institución en general y a la sociedad quedamos con una pendiente porque no nos ajustó el tiempo nunca nos ajustó el tiempo gracias no gracias a usted es un placer para mí poder estar y como saben el diario financiero este libro lo pueden encontrar en Tegucía Alpa en todas las librerías en San Pedro Sula o por nuestra plataforma o me pueden encontrar en arroba alicafi y cualquier consejo que necesitan me escriben por Instagram y yo estoy ahí para darles cualquier consejo que se necesita y ánimos el camino al éxito financiero está al alcance de todos y gracias a nuestros buenos amigos de la librería Café y Bistro Casasol aquí en Tegucigalpa en el boulevard Suyapa por permitirnos este hermoso espacio esta hermosa instalación esta acogedora instalación para poder hacer esta entrevista con alicafi gracias